Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver un vídeo diferente Vamos a ver a los entrenadores jugando partidos oficiales de CSGO con sus equipos ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un jugador está enfermo, cuando un jugador tiene una penalización Tienen que entrar los entrenadores a jugar Así que vamos a ver cómo lo hacen Y espero que disfruten muchísimo del vídeo ¡Vamos a ello! ¡Let's go! Y vamos a comenzar, ya sí que sí, con el primero de los vídeos En este caso estamos viendo a Faze contra Energy y Jankos El entrenador de Faze, vamos a ver qué tal lo hace Ojito con la Diggle, ¿eh? Ojito con la Diggle contra Dabbs y Ethan Esto no sé cuándo fue Porque en Energy recordamos que hubo un tiempo que iba volando, la verdad Qué bien Jankos, haciéndose 3K Se está descojonando, tío, diciendo ¿Qué acaba de pasar? Pero evidentemente la gran mayoría de entrenadores han sido jugadores Como por ejemplo Sonic Uno de los mejores jugadores, sin lugar a dudas El 1.6 Vamos a ver cómo lo hace Como digo, estos clips Hay muchos que tendrán Años Joder, la madre que me parió Vaya punta de ice, ¿eh? Vaya bloque en B Y bueno, sobre todo los entrenadores suelen jugar cuando hay problemas de visado Porque esto sigue pasando, ¿no? Sobre todo en países asiáticos También en Norteamérica Dependiendo del país que seas y al que vayas Hay muchos problemas aún, pero bueno Evidentemente, por ejemplo, los europeos en Europa no tienen ningún problema Pero claro, cuando hay otros continentes Hay intermedias Vamos a ver, ¿qué? Evidentemente entrenador ahora mismo de Made in Brazil ¡Uh! Esto si no me equivoco Esto fue en el Major, es verdad Lo había olvidado Lo había olvidado esto, tío Esto fue en el Major O sea, porque en el Major Liquid no pudo jugar con todo su quinteto, tío Pues a la JDM Esto fue hace ya dos años Vamos a ver aquí ¿Quién es el entrenador? Si no me equivoco, Threat, ¿no? Threat es el entrenador aquí Vamos a ver ahora qué tal noven IP ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A mí me hace gracia cuando los jugadores se los cogonan En plan... ¡Entrenador! Me encantaría saber cuántas horas le dedican al CSGO Los entrenadores de cara a jugar, a seguir jugando, ¿no? Porque al fin y al cabo Ellos tienen que entrenar eso de jugar Pero cuando amas el juego Gary ¿De quién es entrenador este hombre? ¿Esta Bini Cacerato es Furia? Sí, claro, Furia se lo pone arriba Va a ser retrasado ¡Estaba viendo el logo! Que ponía lo de la Mountain Dew League Lo siento, siento, siento retraso Uy, se hace la doble, pero por favor Se acaba de hacer un ace el entrenador ¿Aquí Jankos de nuevo? Vamos a ver a Jankos Vamos a ver qué tal lo hace Hay muchos entrenadores, muchos equipos Que utilizan al entrenador de cara a qué ¿No lo ha visto? Sí, sí lo ha visto De cara a que vayan primero Intenta hacer el antifrag De info al resto De cara también a generar economía Por ejemplo en la WP, etc, etc Pero aquí vemos que Jankos Ni mucho menos, ¿eh? Zeus, sí, recuerdo En muchos partidos tuvo que hacer eso Pero Sonic, Jankos Es que recuerdo a Sonic Que espero que pongan ese clip Porque lo tienen que poner El repaso que le metió a Sinporco la Dible, ¿eh? Vale, ahora estamos de nuevo FURIA, Mousesport En este caso, si no me equivoco Gary de nuevo Vale, estarán poniendo... Habrá clip repetido la cosa con un solo Vale, Gary hace el antifrag Como digo, le mandas el primero Y que se las apañe Atención, se viene la plantada Uno para dos Os he cortado la rotación porque ha sido lenta de cojones Vamos a ver cómo lo ha jugado Gary Le estaba... Desde luego la WP lo está haciendo súper... Ahí la acaba de ver A 15 de vida Es que no me jodas, ¿eh? Ay, yo pienso que la WP la ha cagado bastante En las Amis suelen ir a cazondeo Pero el que está a 15 de vida Que entre primero, te gane la aim Puede entrar los dos a la vez Vale, vamos a ver aquí el entrenador quién es Tiene que ser de Cloud9 ¡Oh, qué balance! ¡Eso es increíble! 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 ¿No le da tiempo? No, sí, 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 le da tiempo A punto, ¿eh? Cloud9, madre de amor hermoso Ahora tienen a TK como roster Pero desde el Major ese que iban volando a lo que acaban de hacer Vamos a verlo de nuevo Esa ha sido una puta locura, ¿eh? El transfer es buenísimo Muy bueno Es que le ha dado la primera bala Le ha dado De nuevo Zeus Vamos a ver qué es lo que hace ¡Uh! Es que encima el no tapar con la CZ, eh Que no es un arma fácil Es que yo... Vamos, ni me atrevo a usarla No sé cuántos de vosotros la usaréis ¡Se está guardando! ¡Pero no me jodas! Va volando el hijo de puta con la CZ Es que se ha hecho tres bajas Vale, eso tiene una de tiempo de la hostia, eh Threat de nuevo Vamos a verlo Vale, uno Ok Ahí queda el segundo Se va a hacer el tercero Coberson, tío ¡Como le ha hecho de menos! Vale, ve que estás pensando Ostia esto Uy, Threat Claro, esto depende de él No sé si se lo harán, la verdad ¡Uh! 12 a 4, Mousesport Eso debe doler, eh Mira, cuando estaba Nico en Mousesport Fijaros si tiene tiempo esto Y los drofeos del Major Que vuelvan, por favor Que hagan el Major entretenido de nuevo Y ahora volvemos a tener al entrenador de FURIA Pero entrenador de FURIA ¡Se juega más que el resto de jugadores! Dos para dos contra Virtus Pro El antiguo Virtus Pro Recuerdo que ahora Ficharon al equipo de Avangard ¡Garry! ¡Oh, shit! ¡El coach! Tío ¿Pero el Gary este? El Gary Ni se la cree Vale, este clip también es antiguo ¿Zaquis es el entrenador aquí? No, no tengo idea ¡Ohhhh! 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 ¡El Walvan, loco! ¡El Walvan, loco! ¡El Walvan, por eso es el entrenador! Y ahora, chicos y chicas Antes de acabar el vídeo Tengo que enseñaros el clip del cual estaba hablando Que seguro que lo habéis visto Este clip es una auténtica monstruosidad Y quiero que lo veáis O sea, estamos hablando Estamos hablando Bueno, os dejo esta baja Estamos hablando De jugar contra el segundo mejor jugador del mundo actualmente Fijaros en esto Fijaros en esto ¡Eje! Esto yo no sabía ni que existía Esto yo no sabía que existía Segundo jugador del mundo Entrenador Y le hace lo que vais a ver ahora, eh Le hace la salvada y ahora esto Es putamente absurdo para mí Es uno de mis momentos favoritos de todo el año pasado Es una auténtica monstruosidad Vamos a ver como quedaron al final Que ni lo recuerdo A lo mejor simple ganó Ganó de... De una... De dos rondas O sea, vamos Metedle cinco rondas como digo A una vez ya como siempre Que es con el aim Así que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que hayáis visto Que los entrenadores también saben jugar Evidentemente Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima